Hola, yo soy Mao, soy el cameraman de Brian Rashid. Estoy muy feliz aquí, aprovecho para mostrarles un poquito de dónde estoy. Esta va a ser la nueva oficina en Guatemala. Brian no está aquí porque él viene en camino, viene de los Estados Unidos, de Los Ángeles. Pero ya muy pronto lo vamos a encontrar en el aeropuerto. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! Hola, Nancy, ¿qué palabras tienen por la cámara? Pues aquí recibiéndolos y que están muy guapos, pensé que eran más viejos, pero no. ¿Cómo sabías que nosotros somos solteros? Ah, ustedes son solteros, pero me decían estar casados. Igual, ¿cuál podemos conocer? Estamos en el apartamento, Guatemala. Pero, bro, definitivamente vamos a grabar aquí. Mira, me encanta eso. Ya, estamos en Guatemala, bro. Estamos en Guatemala. La ciudad de Guatemala. Uniendo las Américas, un piano a la vez. Gracias. Gracias.